¡Suscríbete al canal! A este amor está llamando mi ex, el mismo cuenta otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarte saber Que no me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida no importa Y a tú no me importas Deja de mandarme mensajes por el whatsapp Que ya perdí bastante, ya no vas a jugar Yo quiero verte, que ya entregué mi amor de verdad El karma siempre hace lo suyo y todo lo pagarás Quisiste jugar con un hombre leal que todo te dio hasta lo material Y ahora buscas una manera, estás desesperada por recuperar Deja de formas que me llores, no me vas a convencer Ya leí ese libro y eres vagina de ayer No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida no importa Y a tú no me importas No me llames más, que no te quiero ver No insistas por él, y es también por el face Todo terminó, te recuerdo lo enterré ¡Eras tú mi vida! ¡Eras tu pillada! ¡Eras tu pillada! No me desgaste vacío aquí en mi corazón Aunque no me creas no te guardo recorres Pero yo sé bien que no mereces mi amor Ahora tú no estás, yo me siento mejor No, 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 no me llames No, 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 no me llames No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas ¿Estás escuchando a DJ Dona Papi?